Barco con el balón, ataca River, va por izquierda aquí en el primero, Barco. Barco entregó la puerta del área para Elzo Fernández. Elzo Fernández a la derecha, gran pase, va River por el primero, con lo que... ¡Gol! ¡Para verlo! ¡Gol! 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 De River Paradela. ¡Qué tremendo golazo de Paradela! Salió la contra rápida de River. Todo recto con una quita en el fondo de David Martínez. Lo sacó David Martínez y a correr con Barco. En este Barco no se hundió. Este fue un Barco pensante. Fue un Barco de marea cómoda porque él armó la contra. La sacó jugando limpia para el medio. En el medio levantaron la cabeza para que por derecha se venga Paradela. Sí, por derecha apareció Paradela sorprendiendo. Y acomodó el pie y acomodó el remate sin dominar la pelota como venía. Colocándosela al palo derecho del mono Monetti que se estiró. Pero no llegó. Y River de contraataque termina convirtiendo el primer tanto del partido. Le decía Fernando Sintantes, cambió de categoría. ¡Cambiá! Cambió el chip. Y River cambió de categoría porque profundizó de tres cuartos en adelante. Fue letal con una enorme contra y con una tremenda definición exquisita de Paradela para poner el partido 1-0 a River. Que lo merecía pero que no tenía tanta profundidad. Pero que otra vez River lo empieza a ganar para que festeje Gallardo. Para sacudir el frío de una tarde noche aquí en Núñez. Lo gana River 1-0. Paradela por la derecha para que River gane el partido. Se viene Paradela, gana River 1-0. Le queda a Enzo, Enzo sensacional afuera. Abrió la cancha, le quedó a Díaz Gómez, un taco. Le queda a Brian, el tag de River. ¡Gol! 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 ¡Gol de River, Brian! ¡Gol de River, Brian Romero! Pero dejame en la jugada marcar el toque de Enzo Pérez. Enzo Pérez de primera de 10 la sacó aquí a la izquierda. Para que la pelota la tenga Díaz Gómez. Un taco de Paradela participando en la jugada al punto del penal. Le quedó a Brian. Brian Romero lo tenía encima en la marca. Para Pérez, que no se lo sacó de encima con una repentización tremenda. Tampoco llegó el cierre Bragueri. Como venía, la acomodó contra el palo izquierdo. Inatajable para Moretti. Pero hablame de amor. Hablame de amor y hablame del pase de Enzo Pérez. Recién Fernando hablaba de Enzo Fernández en el gol de Paradela. Todo lo lindo y la belleza que tenía ese pase. Ahora hablame de amor y enamorame. Porque la pelota le quedó Enzo Pérez de 10 y de primera. Abrió la cancha a la izquierda. Dejando a un equipo mal parado solamente con un toque. Para que después todo lo que le conté. ¡Gol de River! Segundo del conjunto millonario. ¡River, señores, lo gana! ¡River 2! ¡Anusero! Se viene Lanús ahora. Pelota abierta por derecha. La tiene Aguirre. Aguirre paró Di Plácido. Viene el balón por derecha lateral que toma a Di Plácido. Di Plácido por afuera. Abrió la cancha y entregó para Aguirre. Aguirre atrás para Belmonte. Ganó la cuerda. Fota al fondo. Está el descuento. Viene el gol de Lanús. ¡Gol! ¡El launch a Costa! ¡Gol! ¡Gol de Lanús en la uncha. Le ganó Mamana. Quedó parado. A la salida de un lateral se quedó dormido River. Le movieron la pelota. Con Di Plácido Aguirre. Después rápidamente para Belmonte. Belmonte. Es una gran maniobra de Gambetta. El ataque. Fota al fondo. Un ciento atrás. Llegando de frente y anticipando a Mamana. Se llevó por delante la pelota. Lautaro Acosta y Lanús. Que no había pisado el área de River. Convierte el descuento. Y lo pone a Lanús en partido. Bueno, en 35 tuvimos tres goles. En 35 se nos armó el partido. Lindo ahora River que venía de convertir el segundo. Que no signaba de satisfacción como había manejado River la pelota y los goles. Ahora Lanús le responde con una gran maniobra. Más allá del gol. Lo descuenta el granate. Ahora lo gana River. Pero dos a uno. Awww.